Hola que tal amigos, bienvenidos a otro video de GTX AK47 Y bueno aquí estoy finalmente con un video comentado Creo que había subido un par de videos sin comentario Uno del Modern Warfare y el otro Skyrim Pero bueno aquí estamos finalmente Y no voy a hacer el clásico video de todo youtubero que dice Porque no he subido videos o porque no he subido gameplays etc No voy a hacer eso porque que aburrido que estén escuchando porque no he podido subir videos ni nada Simplemente no he tenido tiempo y hasta ahí Y bueno como les digo estoy aquí de regreso con las pilas recargadas Y estoy... un amigo me decía no es coincidencia que estés de regreso ya cuando va a salir el Black Ops 2 Claro que no es coincidencia estoy listo para la salida del Black Ops 2 Y otro... hay un par de juegos más que me interesan Igual trataré de traer videos del Counter Strike del Global Offense Que está buenísimo, a mi en lo personal me gusta bastante Y nada como les digo estoy aquí de regreso Esperen gameplays más seguidos, estaré lógicamente más activo Y para los amigos del PlayStation Trato de entrar lo más que puedo pero sinceramente Siempre he jugado más PC, soy más de PC Aunque también juego en el Play pero digo si tienes una PC que te corra todos los juegos Obvio vas a jugar más en la PC No tengo nada contra el Player de Xbox ni nada Pero simplemente es muchísimo mejor jugar en PC que en consola ¿Qué más? Lógicamente estoy esperando el Black Ops 2 por el modo Zombie El multiplayer también aunque no me llama mucho la atención Pero más por el modo Zombie Y bueno, igualmente traeré más Custom Maps del Call of Duty 5 Por ahí ya andaba armando un par y la otra vez Para traer gameplays de varios mapas que por ahí no se los puede traer Pero todavía los tengo y son bastante buenos Y nada, los estaré trayendo ¿verdad? Bueno, en este gameplay es un gameplay del Modern Warfare 3 Aquí en el domo Tengo la MP7 silenciada Y creo que al principio estaba utilizando especialista Pero después me cagaron el palo los pinces nubes Y tuve que me cambié a las rachas de asalto Creo que traía el bataje de helicóptero El AC-130 y el Osprey Gunner Bueno, ¿qué más? Otro juego que me llama la atención es el nuevo Meral O'Pono Que va a salir No sé si ya salió Trataré de conseguirlo si es que puedo Pero yo creo que tan solo con los zombies del Black Ops 2 Es bastante entretenido y todo Aparte ya saben que el easter egg y andar resolviendo todo eso Es lo que le gusta a la gente Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Muchísimas gracias a toda la gente A todos mis amigos Tanto de Playstation como de Steam Que realmente en cuanto me volvía conectado otra vez Me empezaron a saludar y todo Me estaban preguntando que si voy a estar activo Cuando va a estar el Black Ops 2 Y lógicamente ya les digo que sí Voy a jugar el Black Ops 2 en Steam Ya lo tengo comprado Y también ya lo tengo reservado para Playstation Y bueno, mira, miren esa jugada Ahí Me salieron dos enemigos y están medio noobs ¿Qué voy a hacer? Si están noobs los tengo que matar Y bueno, de tal que termino sacándome como No sé, dos Easy One Theory y uno Spray Gunner Y nada, espero que les guste el video Trataré de darle un poquito más de variedad al canal Traeré Counter Strike No sé qué otro juego más por ahí Pero ya saben que siempre mi prioridad era darle un poco de variedad Lógicamente Zombies y lo que es Call of Duty Es lo principal Pero buscar por ahí otra opción para Minecraft Y cualquier otra cosa Bueno, miren este creo que es un triple ahí Sí, sí, es un headshot y un doble kill con la granada Y bueno, los voy a dejar con el gameplay Y espero que les guste Ya saben, si son nuevos en ver el video Suscríbanse Denle me gusta Y nos vemos hasta la próxima ¡Ahora! 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 Alpha secure Heads up, enemy UAV spotted Alpha secure AC-130 in the airspace awaiting your orders Friendly Predator Missile inbound Be advised Be advised advancing Set scan range Our AC-130 is in the air Friendly I think we got their attention Losing Alpha Losing Alpha We calibrated Securing C Set scan range Set scan range Set scan range Set scan range Delta Delta, you got a friendly Gun, ready! Friendly AH-6 Overwatch inbound Osprey gunner standing by Bye Losón ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A Music ¡Mission accomplished! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mission accomplished! ¡Gracias! Gracias por ver el video